¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Hoy vamos a hacer un paseo por la huerta alicantina. Vamos a ir hasta San Joan de Alacant para conocer algunas de las particularidades de este municipio y también cómo se está gestionando desde el ayuntamiento. Para eso hemos invitado a este plató a dos de sus representantes políticos. Jaime Alvero, alcalde de San Joan de Alacant, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Ya te puedes quitar la mascarilla. Gracias por haber estado ahí en este momento de protocolo. Y también tenemos a Manel Giner, que es el concejal de Fomento Económico, Comercio, Mercados, Turismo y Comunicación del Ayuntamiento de San Joan de Alacant. ¿Qué tal, Manel? Encantado de estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Ya puedes quitarte la mascareta. Bueno, estamos hablando de economía. Lo hemos hecho en la primera parte con el conseller. En San Joan de Alacant también se está hablando de economía estos días porque estáis ahora mismo a las puertas de la aprobación de los presupuestos que tanto trabajo ha llevado al llegar hasta aquí. Sí, ha sido un camino muy largo. Ha sido un camino complicado. Pero bueno, creo que tenemos una propuesta. Están ahora mismo los técnicos municipales preparando los informes perceptivos para poder elevar al pleno. Y tenemos la intención de elevarlo antes de que acabe el mes. Una semana, semana y media puede estar perfectamente. Y bueno, la verdad es que ha sido un momento bastante difícil, ¿no? A todos los niveles que nos ha llevado a muchos gastos que no teníamos previstos, ¿no? Por motivo de la pandemia. Y entonces hemos tenido que ir rehaciendo cada una de las partidas que teníamos previstas desde el inicio de año. Nos pegó la tercera ola, nos pegó muy fuerte en San Joan. Y ahora estamos, lo que hemos hecho ha sido adaptar a lo que ha sido la realidad de estos meses, ¿no? Que ha llevado un gasto bastante más grande de lo que esperábamos. Además, el objetivo era, Jaime, llegar a este momento con los presupuestos aprobados porque tenemos que recordar que en San Joan tenéis un acuerdo con Ciudadanos para compartir en la Alcaldía. Claro, o sea, ten en cuenta que si hicimos un acuerdo, ¿no? De mitad de mandato, pues lo lógico es que fuese dos presupuestos aprobados por un alcalde, pues dos presupuestos por el siguiente. Nada, el cambio será después del pleno de presupuestos y, bueno, pues nuestras organizaciones han hablado. Hemos llegado a la conclusión que de lo que se trata es de, pues eso, como una especie de renovación de votos, ¿no? Como en los matrimonios. Y sobre todo para mantener la estabilidad y el status quo. Entonces, todo se queda como está, los concejales delegados se quedan con sus delegaciones, ¿sabes? Es algo, renuncia expresa de un concejal que no quiere llevar un área. Y lo único que se hace es un cambio de roles entre el alcalde y el primer teniente alcalde, ¿no? Que intercambian. El resto de equilibrios, el resto de personas que van en la junta de gobierno local, pues todo se queda igual. Y, bueno, pues vamos a seguir trabajando, que tenemos mucho trabajo. Ahora hablaré con Manuel también del tema económico, del impulso a la economía local, pero solamente ya por cerrar esta mini entrevista que hemos iniciado con Jaime. Un pequeño balance de estos dos años, Jaime, ¿cómo ha sido? Bueno. Con pandemia por en medio, pero ¿cómo ha sido esta alcaldía? A ver, la pandemia ha sido algo muy duro de llevar, ¿vale? Somos un municipio que tiene un hospital, lo hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Que eso conlleva una responsabilidad mayor, ¿no? Que quizá en otros sitios, ¿no? Y, pero yo estoy muy satisfecho porque no hemos parado en ningún momento. O sea, tenemos en Ounazare y lo tenemos en ejecución, hemos aprobado el parque empresarial, hemos conseguido que el tram llegue a San Juan, tenemos el Oromero en construcción, se inician las obras de adecuación del IES García Berlanga esta semana, de hecho, esta semana. Y, bueno, pues la verdad es que todo eso, la Torre Ansaldo la hemos restaurado y la hemos puesto en valor y todo eso ha sido, además, gestionando una pandemia. Hay otros municipios que ahora es cuando están empezando a resurgir, ¿no? A volver a funcionar y nosotros hemos conseguido tener la misma o mayor actividad en pandemia que sin pandemia, ¿no? Y eso, pues es un fruto de un trabajo muy grande del equipo, muy grande, del equipo de concejales y del equipo de técnicos municipales, ¿no? A los que hay que agradecer, pues, que han estado al pie del cañón sacando proyectos que, además, eran proyectos que se habían enquistado. Por ejemplo, el parque empresarial que le hemos aprobado es un proyecto de 2002, ¿vale? Pues lo hemos conseguido sacar ahora. No un azare llevaba 10 años parado, pues lo hemos conseguido sacar ahora, ¿no? Y ese tipo de cuestiones son las que hay que valorar, ¿no? De este gobierno que lo ha tenido tan sumamente difícil. Y que habéis dejado las cosas preparadas, me consta, para ahora, antes lo hablábamos también con el conseller, que ahora es el momento de la economía, del impulso, de las inversiones, de poner en marcha todo esto. Y eso hay que primero preparar el terreno para que esto se pueda hacer después. Claro. Ten en cuenta que nosotros desde Sant Joan hemos puesto, en este año 2021, 1.460.000 euros a disposición de lo que es el sector económico de Sant Joan. 1.460.000 euros para un pueblo de 25.000 habitantes es muchísimo dinero, ¿eh? Mucho dinero, mucho dinero. Ya lo hicimos en el anterior ejercicio, en 2020, que fuimos los que pusimos más per cápita, más dinero per cápita para fomento económico. Y igual que somos los que más dinero hemos puesto para, por ejemplo, el SAD. O sea, tenemos el SAD más importante de la comarca del Alacantí. Por eso, porque nosotros, a ver, hay veces que tienes que dejar de hacer cosas para centrarte en lo importante. Y ahora mismo lo importante es estar con nuestros vecinos y vecinas que están pasando mal y luego estar con el sector económico que necesita ahora mismo toda la ayuda. Y eso sabe bien Manel porque él ha estado muy en contacto con el comercio, con las empresas, con todo el movimiento comercial y económico de la población. Y quiero que nos hables, Manel, de las ayudas directas y de algo muy innovador que habéis puesto en marcha, luego se han copiado en otros municipios. Podemos decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pueden copiar donde quieran, ¿no? Pero es verdad, los bonos al consumo. Sí, correcto. La manera es copiar, yo que vengo del desarrollo local, copiar es una buena práctis. O han inspirado, ¿no? Podría decir. No, hay que llamar las cosas por su nombre. Hay que adaptar los buenos proyectos, las buenas prácticas, llevarlas al terreno de la realidad en tu municipio. Y me parece, bueno, yo creo que hay que estar orgullosos. Fue un momento complicado para todos. Como decía el alcalde, nadie se esperaba que íbamos a tener que gestionar un proyecto político con un programa electoral que tenía previsto X cosas y de repente que te caiga en mitad del mandato una pandemia de estas características. Como yo no me canso de decirlo, que afectan no solamente a la economía, sino algo más básico, a la célula básica de la sociedad, que son las familias. En el municipio de San Juan, detrás de cada comercio hay una familia del pueblo, con lo cual, de alguna manera, esa ayuda y esa preocupación por la ciudadanía se traslada automáticamente a la ayuda a ese comercio y esa actividad. Y es un municipio con un potencial comercial muy grande. Claro, tenemos una de las... Bueno, tenemos quizás, dejando Alicante al margen, la superficie comercial continua más grande de la comarca. Somos un municipio que tradicionalmente ha sido de servicios, que ahora estamos desde el 15, cuando llegamos en el primer mandato, hemos intentado hacer ese cambio de modelo productivo, que también necesita nuestro municipio para tener esas expectativas de desarrollo más allá de lo tradicional y el peligro de caer en ciudad dormitorio. San Juan tiene todas las características para poder desarrollarse. Tiene una universidad, tiene una facultad de medicina, tiene un hospital, tiene unos institutos de investigación de primer orden. Tenemos espacios que vamos, como hablábamos antes con el conseller Fabraker Norte, es el futuro de desarrollo de nuestro territorio, en cuanto a empresa limpia, empresa tecnológica, empresa de valor añadido. Todo el desarrollo de transferencia de conocimiento que se haga de la Universidad Miguel Hernández, de ese parque científico de la salud. Vamos a intentar que se consolide en nuestro municipio, igual que lo hizo en el Leche, en el parque tecnológico, que lo haga en el parque de Fabraker Nord. Con lo cual, realmente, sí que es cierto que San Juan, aparte de servicios, tiene un potencial de crecimiento muy grande. Y en esta pandemia, que es por lo que me estabas preguntando, obviamente, ya lo hicimos en el principio del confinamiento, destinamos una cantidad de dinero muy sustantiva, teniendo en cuenta que somos un municipio de ahora de 25.000 habitantes. Si nos comparamos con la capital, los cifras toman volumen y toman consideración. Este año, entre la aportación de consellería, de diputación y la que hace el municipio con el plan Resistir, ponemos a disposición, vamos a decirlo así, de la ciudadanía y de su actividad económica, 842.000 euros. Más aparte, con cargo al remanente de tesorería, hemos puesto una línea de 500.000 euros, con una línea 1 de ayudas directas, a la que sumamos los 129.000 euros que pone Diputación. Luego ponemos casi 50.000 euros para la ayuda a la digitalización. Se ha comprobado que la digitalización es la asignatura pendiente de la actividad económica y del comercio y la restauración. Y luego, efectivamente, como comentábamos también anteriormente, fuera de Cámara, los bonos al consumo de los que tuvimos, claro, de la política keynesiana pura y dura. Meter todo el dinero que la administración pueda en la economía real. Para que lo entendamos, fomentar el consumo local. Literalmente es fomentar el consumo en el municipio. Para eso, además, inventamos un sistema que nos daba igual de dónde vinieran los consumidores. De hecho, si el consumidor venía de Alicante, de Alicante han venido muchos consumidores. Porque consuman en el municipio. Claro, en el municipio. Y lo bueno que tenía el programa, y sigue teniendo y va a tener en su segunda edición, porque lo vamos a repetir con la misma cantidad que pusimos en el 20, 300.000 euros. Es que tantas veces consumas, no es un bono que se reparte de 10, sino tantas veces consumas, tantas veces se te va a aplicar el descuento de 5 o de 10 euros. Más consumo, más descuento. Manel, vamos a hacer una foto fija de cómo estamos en este momento, a mitad del mes de junio, económicamente, industrialmente, comercialmente, en San Juan de Alcalde. ¿Cuál es esa foto? ¿Cuál es la situación actual? Mira, no se puede hablar de triunfos en un momento de pandemia, sobre todo en el que todavía la pandemia está entre nosotros. Seguimos todavía con las medidas. Afortunadamente, la vacunación avanza a pasos de gigante y esperamos llegar a esa normalidad a la vuelta de septiembre. Por tanto, dar cualquier cifra y decir, pues estamos mejor o estamos bien o nosotros lo hemos hecho fantástico, pero nosotros lo hemos hecho todo lo bien que se podía. Y sobre todo con la voluntad y creo que con el acierto de las políticas que te estaba contando. En estos momentos creo que la estabilidad en la actividad comercial en el municipio, siempre lamentando los cierres que hayan podido haber, no han sido los más, han sido los menos. Que lo está pasando mal, eso es innegable. Afortunadamente, las familias, gracias a los ERTE, no lo han pasado tan mal como podía ser. Pero bueno, la actividad comercial no ha parado, la actividad económica del municipio no ha parado. De hecho, la actividad económica del municipio está repuntando. Tenemos actividad urbanística, que están con nueve promociones que tenemos ahora en el municipio. La actividad hostelera y restauradora, pese a que lo mal que lo ha pasado, no ha tenido cierres numerosos. Con lo cual, este municipio de San Joan, que es un municipio de servicios y con las características que te he dicho antes, pasándolo mal, creo que resiste. Creo que utilizando la terminología del plan Resistir, San Joan ha resistido y está resistiendo. Bueno, pues si es así, llegados a este punto, ahora no podemos hacer más que mejorar, Jaime, porque se han puesto, antes lo decías, se han puesto las bases para que ahora en esta segunda parte, Santiago Román, que será quien coja la vara de mando, pueda continuar con este trabajo que ya se ha hecho entre todo el equipo de gobierno. Bueno, realmente el trabajo va a ser el mismo, porque realmente lo único que cambia es la figura de representación. El trabajo de las áreas, que al final es lo importante, el trabajo de las áreas lo llevan las mismas personas que lo han llevado estos últimos dos años. Con lo cual, pues realmente es una continuidad. Simplemente se cambia el que preside el pleno y el que actúa de representación de la institución, que es un cargo súper importante, porque es una cosa muy importante y además es un orgullo para todos los que hemos estado, es un orgullo. A ver, nosotros de lo que nos hemos encargado, no solamente en estos dos años, sino en los cuatro años anteriores, ha sido de coger esos proyectos que estaban enquistados y sacarlos ya de la agenda política, ir poniendo soluciones a aquellos problemas que estaban enquistados. Entonces, ahora lo que van a tener no solamente en Santiago, sino yo creo que todos los actores políticos del municipio va a ser ponerse a innovar en lo que son las propuestas. Y es un momento muy bonito porque ya no tendremos que preocuparnos del centro de salud, ya no nos tendremos que preocupar de los Romero, ya no nos tendremos que... El centro de vacunación, que también se ha llevado también un pico, es decir... Pero digo que todo eso que estaba en los programas electorales, ¿vale? Ya lo hemos sacado del programa electoral, ¿no? Porque ya lo hemos cumplido, ¿no? Entonces, ahora toca ser muy, muy creativo, muy creativo a la hora de plantear proyectos. Ya tenemos el parque empresarial aprobado, ya tenemos que ver cuál es la gestión que queremos del parque empresarial, por ejemplo. Es una de las grandes... Si es una gestión participada, si es una gestión pública estricta... El modelo de gestión. Claro. Por ejemplo, ese yo creo que es uno de los grandes debates, ¿no? Tenemos el tema del parking de La Ordana, por ejemplo, ¿no? Que el otro día estaban los... Es propiedad de un fondo de inversión y el otro día estaban mirando a ver si lo ponen en marcha, ¿no? Que es otra cosa que ya está bastante encauzada, que es otro de los problemas... Y luego tenemos, por ejemplo, lo que es la nueva contrata de basura, ¿vale? Y de limpieza, que está ahora mismo en redacción de pliego. Con lo cual, digamos que son una serie de cuestiones que van a marcar los próximos dos años. Un par de pinceladas, porque quiero irme a San Juan de Alacant, que hemos estado por ahí por las calles también, hablando con la gente. Hablaba antes, Manel, de la puesta en marcha de proyectos urbanísticos. ¿650 viviendas de alquiler público se han puesto a disposición? Sí, lo anunció el conseller Dalmau, el vicepresidente Dalmau, el otro día. Dentro de lo que es la bolsa de suelo que tiene la Generalitat Valenciana en el municipio, pues San Juan, que es uno de los grandes centros de suelo de la Generalitat, pues va a ver cómo se construyen 650 viviendas de alquiler público, ¿vale? Lo cual es una cosa... No se ha preguntat, ¿tantas familias, tantas personas vivirían de alquiler en San Juan? Y más, y más. Sí, además, es una manera de intervenir en el mercado porque realmente los alquileres en San Juan están muy caros, muy caros, muy caros, ¿vale? Somos el pueblo con una mayor renta per cápita de toda la provincia de Alicante y eso se repercute también en lo que es el precio de los alquileres. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos de nuestros jóvenes se tienen que ir a otras poblaciones con alquileres más baratos y lo que queremos hacer es que esos jóvenes, que son San Joaners y San Joaneres, se queden en el pueblo, por eso esas 650 viviendas van a hacer que 650 jóvenes familias puedan venir aquí a... Eso se suma también al Nou Nazaret, ¿no? La zona urbanística donde... Sí, allí son 1200 viviendas, pero son de venta, esas son de venta, y esas son de promotoras privadas, ¿no? Y bueno, pues eso... Bueno, que eso ampliará también el censo electoral, el censo... El otro día hacíamos el cálculo y pues podemos ponernos en unos 27, 28 mil habitantes de aquí a un par de años y en 30, en 5 o 6. Pues como decía, vamos a ir a San Joan de Alacant porque hemos ido a darme vuelta, nuestra compañera María Fortuño ha paseado por las calles de San Joan a ver cómo está este municipio, bueno, pues ha visitado las zonas comerciales, también el centro de la localidad y ha hablado con algunos vecinos. María, cuéntanos qué es lo que has hecho por San Joan. ¿Qué tal, Andrés? Hoy hemos venido a San Joan de Alacant, uno de los pueblos más bonitos de la comarca de la Alacantí. Aquí podemos disfrutar de deliciosas tapas y de una comida excelente. Además, la zona comercial está llena de bares y restaurantes y de gran variedad de establecimientos con gran profesionalidad. Es por ello que hemos venido y hemos aprovechado de esta gran calidad gastronómica y hemos aprovechado y preguntado a los vecinos del pueblo de San Joan de Alacant qué opina de la acción del gobierno de su pueblo. Yo estoy muy contento porque están arreglando el centro de salud, están arreglando el colegio, los romeros, están haciendo muchas cosas. El parque Anesaldo lo han recuperado y el yo y esa están impidiendo que se siga deteriorando. Y entonces, pues todo esto son cosas buenas para el pueblo. Aquí es algo que la verdad es que están haciendo muchas cosas, sobre todo el tema de niños y ahora para siempre que es verano, la verdad es que para todos ellos siempre están mirando, haciéndole cosas. No tengo problema con ese chico, ni he tenido ni pienso con él. Yo estoy contenta con él. Lo único que invertiría yo tiempo y eso sería limpiar las calles como Dios manda, que no están limpias, es lo único. Lo único que digo es de la limpieza, que me gustaría que quitaran más hojas, que todas las mañanas me pego la pasada con las hojas. Lo que han de hacer es abrir el aparcamiento que tienen ahí cerrado, abrirlo para que usemos los demás. Tiene un aparcamiento que coge un montón de dinero y ahí está, cerrado. Esta es la valoración que hacen los vecinos de San Joan de Alacant a su acción de gobierno. Es por eso, Andrés, que aprovechando que tienes ahí a tus invitados, me gustaría preguntarles qué opinan sobre estos comentarios que afirman los vecinos de San Joan de Alacant. Vamos a transmitirle tus preguntas. La limpieza es la eterna, el eterno debate en todos los sitios. A ver, la limpieza es una de las grandes... Vayas al pueblo que vayas, siempre hay... Pero sí que es cierto que nosotros tenemos una contrata que se hizo hace 10 años, la contrata de limpieza y de recogida de basura y por eso estamos ahora mismo rehaciendo, ejecutando, o sea, cogiendo los pliegos para poder licitar una nueva contrata de limpieza. Hemos empezado también con la colaboración con el Consorcio Terra, con nuevos proyectos de recogida selectiva. Se ha hecho un refuerzo de personal bastante importante en el último año. Porque sí que es cierto que el pueblo se va haciendo más grande y con la misma plantilla de limpieza no llegas a todo el pueblo. Y después los vecinos se fijan en los detalles. Claro. Ya puede estar la calle muy limpia, pero es verdad que como hay algunos determinados detalles en el pueblo, algunos decía por ahí, tenemos que decirle también a todos los vecinos que cuiden el... Sí, claro. Pero bueno, eso los vecinos lo saben. Y eso también saben que no todas las responsabilidades del servicio de limpieza, sino que los vecinos que son, al final, no todos los vecinos, sino los vecinos que ensucian, ¿vale? Son responsables. O sea, cuando tú ves los restos de un botellón, el responsable no es el barrendero, ¿vale? El responsable es el que ha hecho el botellón, ¿no? Pues aquí es un poquito lo mismo. Pero sí que tienen razón, ¿eh? O sea, porque se quejaban aquí de Robenove de los árboles. Bueno, es que tenemos un municipio que tiene la suerte de ser un municipio muy verde, ¿no? Que tenemos muchísimo arbolado. Y eso, pues, conlleva una serie de contraprestaciones. Y es que los árboles, cuando le toca, pues se cae la hoja. Y por mucho que vaya el barrendero a las 7 de la mañana, como eso no tiene una hora para echar la hoja, sino que va echando la hoja, pues hasta que llega a las 7 de la mañana del día siguiente, pues sigue habiendo hojas, ¿no? Y respecto a lo del parking de La Ordana, lo que comentaba, eso es ahora mismo es de un fondo de inversión que vine el otro día a verlo y yo creo que está en vías de solución. A ver, la última vez que estuvimos mirando eso, que fue hace unos pocos meses, en la tregua que nos dio la pandemia, para ponerlo en marcha hacían falta alrededor de unos 800.000 euros, aparte de rescatar lo que es la concesión, ¿vale? Y que tiene ahí un cargo bastante importante. Entonces, al final será el fondo de inversión el que tenga que establecer cómo se organiza, cómo se vuelva a poner en adelante. Pero bueno, para el tema de los aparcamientos, me consta que se están haciendo iniciativas de coger calles que son ahora mismo de doble dirección, ponerlas de una dirección y ir generando nuevo aparcamiento fuera de lo que es el centro del pueblo, que esa es otra de las cosas que tenemos que hacer, que haya menos coches en el centro del pueblo y que se queden en el extra radio, en parkings disvasorios. Muy bien. Antes has nombrado también el tram, que esa es una muy buena noticia. Se ha licitado el proyecto y ¿cuándo podremos ir en tram desde adelante hasta San Juan? Hay que tener en cuenta también, en este caso, que esto no es un proyecto de dos días, porque en esta primera fase es el estudio de viabilidad, el proyecto básico y el proyecto de construcción del tram. Eso va a llevar unos 21 meses a partir de ahora, creo que es el día, primero desde julio es creo que cuando ya se da la concesión, bueno, la licitación termina y 21 meses a partir de ahí. En ese momento ya se iniciará lo que es la licitación de la obra. Acordémonos de cuánto tardó la línea San Vicente, que la línea San Vicente fueron alrededor de unos 6 años, 7 años, pues a partir de ahora yo creo que en unos 5, porque ya están comprados, eso sí que lo hizo con una previsión muy buena el conseller Arcadi España, que fue comprar, porque no sé si os acordáis que en San Vicente el problema luego era que no habían trenes, ¿os acordáis? Sí, que no había máquinas. No había máquinas, pues ya las han comprado, esas máquinas ya están compradas, con lo cual esos dos años y medio que tardaron en San Vicente en poner la línea, pues eso ya está adelantado. Además, algunas de ellas son de última generación, misma generación, ¿no? Yo estoy muy contento porque realmente lo que hemos conseguido era que llegué a San Juan, o sea, la gente decía que no llegaba a San Juan, bueno, convencimos, tampoco les convencimos. Porque iba a llegar al hospital al principio solamente. Bueno, pero el hospital es San Juan también, ¿eh? Si estamos orgullosos del hospital hay que tener en cuenta que el hospital es San Juan, pero si queremos acercarlo más y queremos luego llevarlo a Muchamel, pues hay que encauzarlo ya. Y qué mejor que llegara hasta Ben y Magreil, que está a 150 metros de la Plaza de la Constitución, que es Jaime I, que es la avenida comercial del municipio. Y la verdad que estoy muy contento porque además nos hemos encontrado con Arcadi España con un interlocutor súper válido y súper preocupado por nuestro pueblo y Roser Obrer, que era la directora general de Infraestructuras, que también, la verdad que se han portado con nosotros magníficamente. Y eso, concejal, hará que, bueno, mucha gente decide ir a San Juan en el tram a comprar y que haya probablemente más afluencia. Sería feo no estar orgulloso de tu pueblo siendo concejal del mismo, pero es que además yo creo que tenemos motivos. San Juan ya es el centro comercial de referencia para decirnos de toda la comarca. Ha ido a tomar unas tapas, a comer, al mercado de San Juan de la Cámara. Nosotros tenemos, de hecho además ahora hay un proyecto también de regulación del aparcamiento interior del mercado que también va a permitir que haya una posibilidad de ir incluso con el vehículo propio, tener un parking de rotación dentro del mercado, es un proyecto que está en marcha. La llegada del tram es una buenísima porque ya no tendrán que venir además en vehículo particular. Se podrá venir en un transporte limpio, hacer las compras en San Juan. Están comercios que ya visitan vecinos y vecinas de toda la comarca, del Campello, de Alicante, de Muchamel, de Sisona, pero que además lo podrán hacer desde la capital con mucha más facilidad. Y como decía el alcalde, es decir, es que de donde va a estar la parada a donde está el principio de esa gran zona comercial continua es que hay 150 cruzando un paso de peatón. Eso les ha costado un poquito convencerlos, ¿no? Al final nos han convencido. Porque al principio el proyecto no iba hasta ahí. No, 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 que va, que va, que va. Era, a ver, hay que tener en cuenta que el hospital tiene que tener una parada, sí o sí, porque es un hospital, es una universidad, es el Instituto de Neurociencias, tenemos ahí además alrededor a APSA, tenemos alrededor a Lucas Koch, o sea que al final tenemos que, hay que tener en cuenta que nuestra gran baza es la zona sanitaria. O sea, justo enfrente está el psiquiátrico provincial, o sea que realmente hay que ser consciente de lo que tiene nuestro pueblo y sacarle partido. Pero nosotros ya fuimos a plantear cómo llegaba a Muchamel. O sea, nosotros queríamos que ya se definiera, que luego fuera por la avenida Benidorm, que luego subiera... Preparado ya. Claro, que luego subiera por Basilio Sala y llegara a Muchamel por la zona norte de nuestro municipio. ¿Por qué? Pues porque así tenemos doble transporte, tenemos el autobús en una zona del municipio y tenemos el tram en la otra zona del municipio, con lo cual queda cubierta todo lo que es el casco urbano del municipio. Lo cual a nosotros nos viene estupendo, porque además uno de los grandes problemas que ha tenido siempre San Joan y durante muchísimo tiempo ha sido el transporte público. Un déficit en toda la comarca en general. Manel, y a todo esto, hemos nombrado el mercado, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo están los comerciantes del mercado? Bueno, en el mercado se van a cometer reformas, la actividad comercial obviamente no se ha paralizado, es decir, aparte de que teníamos el encargo de que los mercados municipales de gastos no cerraran porque eran servicios de primera necesidad, sí que es cierto que hemos intentado desde el principio poner a su servicio cuántas cosas se nos han ido ocurriendo por esa inmediatez imprevista de la pandemia. Ahora tenemos también una modificación que ya está aprobada y se empieza el día 16 en la Plaza de la Ordana, que es donde se pone el mercado no sedentario, que no es de perecederos. Ahí vamos a colocar unas pérgolas para darle sombra a la plaza que a la vez que da servicio a este mercadillo, además luego va a dar, el resto de la semana, va a dar servicio a toda la ciudadanía que va a tener una plaza con una usabilidad mucho mayor, dado que va a haber dos grandes pérgolas que además tienen como plus que van a incorporar a través de unas placas solares energía eléctrica a la red, con lo cual también tenemos un feedback positivo. Dentro del mercado se van a acometer ahora unas reformas, parte gracias a las ayudas que hemos recibido de Diputación, parte a la reinversión que vamos a hacer precisamente de este programa de pérgolas, con lo cual realmente queremos hacer un remozado dentro de lo que es la imposibilidad de tener un nuevo edificio, porque el edificio obviamente ya tiene un tiempo, por tanto, el mantenimiento, igual que hacemos con otras instalaciones, el mantenimiento del mercado es algo que nos preocupa mucho y dentro de esta regulación de un aparcamiento rotatorio y disuasorio va a dar servicio a toda la zona comercial del mercado, igual que el TRAN nos va a permitir también facilitar ese cambio de modelo productivo que hablábamos al principio, porque la movilidad, San Joan que es parte del Pacto Territorial por el Empleo, junto con municipios por ejemplo, como Sisona, siempre en el Senado del Pacto hemos hablado que la movilidad de trabajadores es complicada para el desarrollo de una zona, que el TRAN llegue a San Joan y que llegue a 150 metros del principio de su vida comercial y dentro del término municipal para el desarrollo de ese cambio de modelo productivo para nosotros va a ser muy importante junto con el parque empresarial. Seguro que se va a notar. Hemos asistido hace unas semanas a la transformación, bueno, nosotros hemos asistido a la inauguración de la transformación que se ha llevado con el tiempo de la Torre Ansaldo, que es una torre defensiva del siglo XVI, una maravilla de... Sí, bueno, a ver, nosotros teníamos, hasta ahora que hemos adquirido, que hemos pagado 750.000 euros por la casa de Conde y estamos ahora mismo inscribiéndola en el patrimonio municipal, nosotros teníamos tres casas de la huerta, tres casas protegidas, ¿no? Una era el reloj, donde ahora mismo está, que la rehabilitamos en 2010-2011 y ahora está ahí el centro de la juventud. Otra era Pedro José, que la rehabilitamos también en 2010 y ahora es el juzgado de paz. Y nos quedaba la Torre Ansaldo, que era un proyecto bastante más grande. Las otras eran 250.000 euros, fue más o menos lo que gastamos en aquel momento. Me acuerdo porque era yo el concejal de cultura, con lo cual me acuerdo bastante de ese proyecto. Y nos quedaba la Torre Ansaldo. La Torre Ansaldo tenía un proyecto que era el centro de interpretación de la huerta de Alicante, que era un proyecto que, a través de Isidro Boades, que fue el que se encargó de recoger y de recopilar todos los elementos para un futuro museo etnográfico, pues digamos que es el motor y el alma de este proyecto. Pero cuando llegamos al gobierno en 2015, lo que necesitábamos era, teníamos claro que era lo que queríamos hacer, queríamos también que estuviera la banda de música, la Sociedad Música de la Paz, que cumple este año 150 años, es una entidad muy importante de nuestro municipio. Queríamos que estuviera metida y entonces lo que necesitábamos era la financiación. La financiación que la hemos conseguido a través de unos... Estas imágenes que estamos viendo es del proyecto de la Torre Ansaldo. Bueno, estaba en el suelo, estaba literalmente en el suelo, todo lo que era la alquería estaba en el suelo y lo que hemos conseguido ha sido un edificio muy bonito, bonito porque es precioso y además súper funcional y que nos da un hito no solamente cultural, sino también turístico en el municipio. A proyectar eso, la cultura y el turismo relacionado con la cultura también. Sí, porque además San Juan es el corazón de la huerta de Alicante, ¿vale? En San Juan era donde es realmente, digamos, es la parte central, ¿no? Dentro de las dos subcomarcas, ¿no? Que hay en la comarca de la Alacantía, está el campo de Alicante y está el campo de Gijona, ¿no? Y nosotros dentro de lo que es el campo de Alicante, la huerta de Alicante, somos el corazón, somos el centro geográfico de esa... Y claro, nosotros tenemos ahí la posibilidad de poner en valor esa tradición agrícola que ha tenido toda nuestra comarca, independientemente de... Porque yo soy muy comarcalista en este caso, ¿no? Da igual que fuera un agricultor de la condomina o un agricultor de la zona del Molinou, de Muchamel. O sea, los usos y las costumbres y la forma de trabajar la tierra era la misma, ¿no? Entonces nosotros nos hemos convertido con esto en un referente para saber cuál era la tradición de toda la huerta de Alicante. Y eso, la verdad, es que es una cosa que... Yo creo que Isidro estará muy contento allá donde esté del trabajo que hemos hecho y que, bueno, que las compañeras Ester Donate y Eva Delgado han hecho un trabajo magnífico. Es maravilloso. Yo lo he visto en imágenes, pero tendré que acercarme por ese centro de interpretación. Cuando quieras. Yo estoy encantado de estar diciendo a todo el mundo... Porque ahí sí que estuvieron mis compañeras haciendo un reportaje y sí que vinieron más brilladas. Estamos haciendo ahora, porque ahora cuando se aprueben los presupuestos, pues ya podremos... Porque había que hacer un aumento de personal, ¿vale? Hasta que no tengamos ese aumento de personal no podemos abrirla de continuo y ahora estamos haciendo visitas guiadas, ¿vale? Y entonces esas visitas guiadas que son una serie de días a la semana ya te pasas la información, ¿vale? Y, bueno, la gente está quedando encantada. Y además, aparte del trabajo excelente que se ha hecho tanto por la empresa que ha recuperado un tiempo brevísimo y con una calidad excelente que ya verás cuando vayan los vecinos y vecinas y cuando vayas te acerques tú, es que además recupera para nosotros un hito histórico de un patrimonio inmaterial del cual San Juan, como centro de la Horta de Alacán, tiene que sentirse muy orgulloso y, de hecho, además, en términos económicos, va a sacarle o pretende sacarle rentabilidad a nivel turístico y cultural. Es el centro, en la finca Al Saldo, se ha demostrado que era un centro de exportación y comercialización del fondillón. Que nadie se le escape, que el fondillón nace en la Horta de Alacán y tiene su sede en las fincas, como la finca Al Saldo, donde se puede ver su bodega, donde se puede ver los restos en la pared de las marcas de venta, de entradas y salidas. Es decir, que San Juan era ese centro donde se elaboraba y se comercializaba el fondillón con el que se conquistó América, por ejemplo. Era el vino que iba en los barcos. Con lo cual, todo ese pasado... Y salía de Porto de Alicante, bueno, a todo el mundo entero. Y cuando llegó la Filoxera, el vino que iba a toda Europa era vino español, pero vino que salía de Alicante con el que bocaban los vinos franceses. Todo eso a nivel turístico y a nivel cultural nos da otro plus más para que San Juan esté en la memoria y en la cabeza de todo aquel que quiera hacer una visita, una visita con contenido, en un municipio que es agradable, que está cerca de todo y donde van a encontrar una ciudad de servicio. Pues quiero terminar de manera circular, como hemos empezado, con los presupuestos. No me he preguntado antes por las inversiones, pero sí quiero decirle al alcalde que nos detalle un poco, que nos cuente, porque creo que en estos presupuestos que estamos ahora, nos sitúan probablemente en la parrilla de salida para la recuperación económica, hay importantes partidas económicas para las inversiones. Bueno, nosotros partimos de una realidad y es que tuvimos unos 4 millones y medio de remanente tesorería, de sobrantes del año 2020. Obviamente con la pandemia no se llegó a gastar todo. Esos remanentes de tesorería en alrededor de unos 3 millones de euros van a incorporarse en el presupuesto de 2021, pero aparte de eso, pues tenemos inversiones tan importantes como puede ser la primera fase de la recuperación del Instituto Yoisa. Tenemos una inversión muy fuerte en adecuación de calles, en adecuación de aceras. Tenemos sobre todo una gran inversión en zonas verdes, en nuevas zonas medioambientales. Está contemplado la creación de una nueva zona medioambiental de alrededor de 100.000 metros, que es una gran superficie que está alrededor del Calvario, en la zona del Calvario. Y bueno, por otra parte, tenemos mejoras en el polideportivo, tenemos mejoras en todos, si cada uno hay una ampliación del Centro de Mayores. Ahí está el, por fin, el aire acondicionado de la Casa de Cultura, que al final es medio millón de euros solamente. Entonces, al final son, lo dicho, son grandes inversiones para mejorar la vida de nuestros vecinos y que además han dado respuesta a todas las necesidades, o a casi todas las necesidades, de lo que es el área, cada una de las áreas. En urbanismo, por ejemplo, también hay una gran partida para proyectos, porque ahora tenemos que optar a los proyectos que vienen de Europa y para eso necesitamos mucho dinero en proyectos. La parte de decir, oye, quiero optar a esta financiación con este proyecto, bueno, pues primero hay que hacer el proyecto. Tenemos algunos proyectos, pero queremos hacer más, porque queremos optar a todo. Y luego estamos aprovechando una cosa y es que en 2021 y en 2022 se ha quitado la regla de gasto, con lo cual nosotros podemos aumentar el presupuesto. Y eso lo que hace es que acometamos el futuro con una garantía de que aunque luego pueda venir una fase, después de esta fase tan expansiva, una fase de contracción, que suele ser, o sea, capitalismo es así, ya sea con 23 millones de euros, no con 17 que teníamos hace dos años. Hace dos años el presupuesto era de 17 millones y ahora es de 23. Bueno, eso es una señal de que va creciendo, también en el municipio. Tenemos que crecer. Cuando se empadronen también todos aquellos que se vayan a vivir allí, pues todavía crecen las necesidades. Ahí aumentan las transferencias del Estado, aumentan las transferencias autonómicas, aumenta la participación en tributos, entonces todo eso va a ir aumentando conforme vas aumentando de población y conforme vas aumentando de sector económico, las transferencias de otras administraciones te van haciendo que el presupuesto vaya aumentando. Estos pueblos, estos municipios que se quedan anclados, lo que van yendo es un poquito cada vez a menos, ¿vale? Si tú te quedas, tienes que ir consiguiendo más riqueza económica, tienes que ir consiguiendo un aumento o una estabilización de habitantes que te sea manejable, ¿no? Tampoco es plan, hay municipios que son... Crecer exponencialmente, no. Claro, tienes que ir poco a poco. Con esa medida y eso le pone la pelota en el tejado de Manel, es decir, el desarrollo económico a partir de ahora quiere decir que tiene que diseñar planes también de futuro. Nosotros lo tenemos claro desde el principio y además lo teníamos en el programa electoral, o sea, que lo teníamos claro incluso desde antes de llegar al gobierno, es decir, San Joan necesitaba un cambio de modelo productivo, San Joan no tiene agricultura, no tenía una industria potente, era una ciudad de servicios, pero el siglo XXI camina hacia empresas limpias, perdón, empresas de valor añadido, entonces, realmente, nosotros tenemos un generador de conocimiento de primer orden en la Universidad Miguel Hernández, en la Facultad de Medicina, en los institutos de neurociencias, que siempre lo cuento como ejemplo y muchas veces con compañeros de la Fundación y de la Universidad, lo comentaba a título de broma, digo, os hago mucha publicidad, pero porque porque sois merecedores de, en la época en que nuestros investigadores estaban saliendo a trabajar a Europa, el Instituto de Neurociencia de la Universidad Miguel Hernández estaba importando cada seis meses investigadores del centro de Europa, eso genera un conocimiento puro que a través de los procesos de transferencia del conocimiento dan lugar en spin-offs, dan lugar a startups, dan lugar al asentamiento, no olvidemos que San Joan es el corazón del clúster de la salud, entonces, todo lo que hablábamos todo es un poco sinérgico, lo que puede aportar en cuanto a transferencia y conocimiento, efectivamente, la llegada del TRAM, el que tengamos ahora el parque empresarial que es el parque empresarial a desarrollar dentro de la comarca porque va a ser el que va a tener esas condiciones de accesibilidad y de proximidad, esas relaciones de sinergia que se establecen entre todas las empresas sociosanitarias, las empresas tecnológicas que se pueden insertar, el trabajo que hacemos con Distrito Digital, se está generando un caldo de cultivo que obviamente, como decía alguien el otro día, pero San Joan es una ciudad dormitorio, digo, no, la gente de Alicante viene a vivir a San Joan porque en San Joan se vive muy bien, pero San Joan es capaz de vivir y seguir generando economía, trabajo y que sus vecinos y vecinas puedan vivir en el pueblo, ese era el proyecto. de liderar la capitalidad de la comarca, que se sería teniendo otro proceso. Yo, más que perder energía en competencia, prefiero perder esa energía en crecimiento neto y que cada uno ya se sienta orgulloso de lo que quiera. Es decir, Alicante tiene la capitalidad, obviamente, tiene que liderar, ojalá ese liderazgo se hiciera de manera colaborativa con el resto de municipios, por ejemplo, con San Joan, que estamos en el paso de la Avenida Edenia, este clúster de la salud lo compartimos, Avenida Edenia Miguel Hernández con Alicante. Procesos de colaboración entre la capital y nosotros estaría fantástico para el desarrollo mutuo, pero bueno, San Joan tiene su línea muy bien marcada y creo que todo lo tenemos claro. Pues muchas gracias a los dos, Jaime Alvero, alcalde de San Joan de Alicante, muchas gracias. Un placer, como siempre. Que vayan bien los próximos dos años, seguramente mucho más desahogado que estos que nos han traído hasta aquí. Muchas gracias, Manuel. A vosotros. Por haber venido a ustedes también, muchas gracias por su atención. Hoy hemos hablado de economía, de desarrollo, de cómo salir de esta y de cómo estamos ya en la parrilla de salida, esperemos, librando ya todas esas dificultades de la salud, pero para poder dar un impulso a toda nuestra comarca que falta nos hace. Gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.